Durante el primer periodo vacacional de Semana Santa, hubo un incremento del 30% en actividad comercial y de servicios, siendo los más beneficiados los del sector hotelero, donde algunos empresarios han reportado el 100% de ocupación, así como el sector restaurantero y los atractivos turísticos de la ciudad. Lo que se está viendo como se ha ido desarrollando, considero que es sobre un 30% más o menos, con hoteles, por ejemplo, y van aproximadamente en la ocupación entre 50, otros hoteles que van al 100%, entonces muchas veces dependiendo en la ubicación en la que se encuentran. La derrama es general, la derrama es transversal, restaurantero y hotelero, hotelero todos los que son los servicios turísticos. Esto se debe no solo a la promoción turística de Campeche en los foros nacionales e internacionales, sino a la oferta turística del proyecto Unamos México, del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jim Dubar del Río, quien afirmó que han exhortado a los comerciantes a dar promociones a los visitantes nacionales y extranjeros en esta Semana Santa. Los descuentos de las entradas de los museos y todo esto, pues sí es un atractivo para la gente que nos visita, o los locales, al campechano en cuanto al local, pues sí tener un precio o un paquete especial, pues esperemos que tengamos una excelente afluencia turística. Con imágenes de Fernando E. Información de Alexis Salpuche, Telemar Noticias.